¡Sofi! ¿Cuál es la Sofía Aventura de hoy? ¡Sí! ¡Ven y canta! ¡Sí! ¡Ven y canta! ¡Órale! ¡Sí! ¡Ven y canta! ¡Ven Sofía! Es... ¡El Koala Buster Moon! ¡Es el Koala Buster Moon! Él es el empresario del teatro En la película de Sing Es él, es este personaje Y mira Sofía Tiene un botoncito donde él nos dice una frase ¡Órale! Esa es la frase que nos dice Buster Vamos a ver qué otro monito sigue A ver, Sofía ¿A quién tenemos? ¡Ay! Tenemos a Rosita Rosita es una cerdita Canta muy bonito Escucha cómo canta Rosita Rosita tiene veinticinco cerditos ¡Órale! Tiene muchos hijos Vamos a ver, ¿quién más tenemos por aquí? ¿Quién? La señorita Crowley La señorita Crowley es la asistente del teatro Ella es una lagartija muy simpática También le da clases de piano a Johnny Que más adelante veremos quién es Johnny Ella aquí tiene Aquí para darle cuerda Y vamos a ver qué hace ¡Órale! 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 ¿A quién tenemos por ahí? ¡Ay! La Puerco Spin ¡Ah! ¡Órale! ¡Qué bonita! Vamos a ver Sí Miren amigos Es Ash Tiene un micrófono Tiene un micrófono Y ella también canta ¡Qué bonita está! Vamos a ver ¿Cómo canta Sofía? ¿Cómo canta Ash? ¡Qué padre Ash! ¡Cantas muy padre! Sí Vamos a ponerte por aquí ¿A quién tenemos por acá? ¡Ay! ¡Qué padre! Él es la oveja La oveja ¡Eddie! 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 Es una ovejita ¡Eddie! Es una ovejita Que es el mejor amigo de Buster El empresario koala Vamos a ver qué hace Eddy ¿Qué hace Eddy? A ver Muéstranos Lo presionas Y mueve su cabeza ¿Cómo mueve su cabeza? ¡Eso! ¡Órale! ¡Eddie está muy padre! Vamos a ponerlo Acá Mira Porque él es amigo de Buster Va a estar al lado de su amigo Vamos a ver ¿Quién sigue? ¿Quién más tenemos por acá, Sofí? Bueno, la señorita Crowley Gracias Aquí ponla Ya la vimos Vamos a ver ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos acá, Sofí? A mí Es chan, 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 chan Él es Mike Un bonito ratoncito blanco A él le gusta tocar el saxo en la calle ¿Te acuerdas, Sofí, en la película? ¿Te acuerdas de Mike? ¿Qué bonito? También le gusta cantar jazz Y él es un bonito ratoncito blanco Vamos a soltarlo así Cuidado Mike Mira lo que hace Mike Vamos a ponerlo aquí Y nos falta un personaje ¿Quién nos falta, Sofí? ¿A quién más tenemos? A Johnny ¿Qué hace Johnny, mi amor? Vamos a ver Yo acomodo este Órale Presiona sus piernas ¿Y qué hace? Oh Da un giro Oh Da un giro Oh Ok, Johnny Mira, Johnny es un gorila También trae un micrófono Y está Listo para cantar Sí Oye Oye Oye, estás tumbando a todos Ellos son nuestros amigos de Zinc La película Está Mike Está Rosita Johnny Ash Eddie Señorita Crowley Y Baster Moon Amigos Díganos en los comentarios ¿Cuál de todos es su personaje favorito de la película de Zinc? Dejen sus comentarios aquí abajito ¿Aca abajito? ¿Aquí abajito? ¿Dónde? ¿Aquí abajito? Dejen sus comentarios y díganos cuál fue su personaje que más les gustó ¿Qué? 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 ¿De la película de Zinc? ¿De la película de Zinc? ¿De la película de Zinc? ¿Aquí abajito? ¡Aquí abajito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los suscriptores! ¡Ya vamos por diez mil suscriptores! ¡Sí! ¿Qué vas a decirle a tus amigos de YouTube? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!